¿Qué tal? Bienvenidos a Nocheviejo Random. Estamos aquí para cotorrear un episodio más de Tema Vario. Yo soy el Mister, estoy aquí con Chava, que tranza, buenas tardes. Hola y a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast. Y Papi Punk Rock. Mister, Salcamar, Goblifelas, qué gustazo poder estar una vez más aquí. Qué gustazo. Sí, ¿qué es Nocheviejo Random? Peloteo medio freaky, ¿no? Porque hablamos de películas serias, o sea, combinamos Club de Gordos y Gull Powers, pero sin clavarnos tanto en un tema, o tal vez sí, no sé. ¿Hoy qué tienen? ¿Han visto algo este fin de semana? ¿Algo que digas? Yo vi Bebé Reno, güey. Ah, ustedes mejor empiecen. Ustedes sí vieron. No más vi esa, este, Bebé Reno. Me falta un capítulo. Pero está, está grosera, está potente, sí está así como, sí logra su objetivo. Estresar, este, y las, los actores si te meten en su, en su situación. O sea, está, está bien. Ese fue un estreno inesperado de Netflix y pues a la gente le ha gustado, cabrón. No sé, ¿ustedes han tenido alguna vez en un episodio de sus vidas una persona que los haya acosado? Que digas, no mames ya, cabrón, cabrona, qué pedo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Wow! Sí, luego iban y tocaban en, cuando vivía solo iban y tocaban los, tocaban el timbre. Ajá. Sí, y se acababan esperando como afuera. ¿No eran los de Coppel? No, no eran, no eran los de Electra. No, 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 eran, eran estos, este, güeyes de la SAMSA. ¿No eran testigos? No, 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 para nada. Qué loco, güey. ¿Y luego qué pasó, güey? ¿Te fuiste de Tlaxcala? Sí. No mames. Se escucha la patita de alguien. Qué horror. Sí, pero bueno, eso es como el clásico, gente intensa, que te empieza a seguir en Instagram y todo, y que se crean perfiles falsos, mandan a sus amigos para mandarte mensaje, este, y sí, te acosan y se ponen muy intensos. Órale, subí. A mí no me, ok, a mí no me consta, perdón, ¿qué voy a decir? No, dale. A mí no me consta, pero un conocido de Durango me dijo que había una chava duranguense que tenía un perfil dedicado a mí. Me dijo, o sea, de que me enteré que estabas en Durango por la culpa de esa morra. A ese grado. Qué loco. Ajá, pero quedó el que me iba a pasar el perfil y nunca me lo pasó, entonces no tengo pruebas. Se quedó ahí. Solo rumores. Son rumores, son rumores, son rumores, exacto. Qué loco, a mí nomás una morra en la secundaria, pero venía hasta la casa, güey, se asomaba, me hablaba por teléfono, güey. Se asomaba a mi salón, güey. Está bien, güey. Güey, ¿a qué edad? No mames, imagínate, yo iba en segundo y ahí en tercero. Güey, y se acabó cuando salió de la secundaria, güey. ¿Y qué edad tenías tú, chava? Ah, ¿del acoso? Sí. Ah, es que han sido varias personas, entonces... Y bueno, no, o sea... ¿La primera vez? No, 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 de la... No, la que nos contaste ahorita. Ajá, güey. ¿22? ¿La primera vez a qué edad fue? 22, o sea, ha habido como otros, o sea, igual como a ti te pasó, o sea, igual a mí cuando viví yo en Oaxaca, me llegó así un compa, agarró y me dijo, oye, han estado mandando correos y mensajes sobre ti, tal, tal y tal, diciendo esto y esto y esto, y ya, ¿no? Pero pues bueno, nunca, así como el literal de que, ay, luego te los paso, o sea, nunca llegó. Pues bueno, no son rumores, pero pues esto de que sí el vato se puso intenso, eso sí, eso sí me consta para cuando ya tenía 22. Qué heavy, pues veanme, ver, no hay mucho acoso, todo lo que les contamos ahorita, por 20, güey. Sí está intensona la situación de este chavo, pero también el por qué lo permite, está cabrón, güey. O sea, todo su desmadre tiene que ver con traumas del pasado, ¿no? Todo el razonamiento, ajá, ya, o sea, está bueno el desarrollo del personaje. Del personaje, sí, o sea, es un cabrón muy, muy roto, güey, que permite que pasen esas cosas, porque, porque no se, no se halla, ¿no? Sí, 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 necesita atención, pero esto se pasa de, de atención. Y pues está buena, la verdad está muy bien, son siete capítulos de media hora, o sea, tampoco está pesada, güey. Lo que te hace pesado, no sé, en mi caso es, ya vi tres, dije, bueno, ya, mañana, güey. Ves que yo soy de echar el, el maratón pesado, ¿no? Aquí sí, dije, no, mañana, suficiente. Aparte porque la tipa esta me recuerda a una persona que nunca hubo nada, pero me caía mal, ¿no? Y este, y existía. Y digo, no mames, se parece un chingo, güey. Esa gente que, con la que tienes que estudiar y te, te cae mal, güey. Y por más que le diga, ¿sabes qué? No, güey, ahí siguen. Entonces, no, güey, está, está estresante. Pero buenísima, entonces, este, bueno, lo que he visto, güey, ustedes han visto algo, han jugado algo. Yo los vengo a escuchar a ustedes. Antes de pasar a las... Así que he andado, he andado tan ocupado que no he visto ni jugado nada. A huevo. Yo esta semana vi el último episodio, bueno, no, el episodio 8 de X-Men 97. Ajá. Está, es un final de temporada que es de tres partes, entonces, salió la parte 1. Y, pues bueno, está, bueno, está, muchas escenas de acción muy lindas. Y, pues estamos esperando que estos dos siguientes, ¿no? O sea, sí, pues ahí, cuando salgan ya me echo el maratón, güey, para no, este, no estar esperando, cabrón. Ándale, justo. Sí, pues sí. Sí, también. Y en situaciones de la vida real, pues, vimos el debate presidencial. O sea, como si juntaran a ver el Super Bowl o Grustlemania. Como, ajá, como si nos juntáramos a ver el Super Tazón, pero nos juntáramos a ver el debate presidencial. Yo preparé un ceviche de tilapia y Chava hizo un, como, que es como un smoothie congelado. Ajá, hice, dice, dice Bruce, hola Bruce, si nos estás escuchando, este, que era como una carlota de manzana. Es que hice, ándale, en lugar de ser de limón, era de manzana, güey. Ajá, es que hice, hice manzanas al, almíbar. Y, tenía frutos rojos arriba, y en lugar de galletas marías, eran galletas saladas, güey. Suena cabrón. Y espérate, eso, eso, cubierto de una bola de helado de cookies and cream, güey. No mames, cabrón. Eso era el, así, postre número uno, güey. Sí suena, eh. Postre número dos. Bruce hizo unas palomitas de, de chocolate, de, así, palomitas normales, pero les puso encima chocolate derretido, güey. Porque había escuchado que, en un podcast, compraba unas palomitas que les habían costado 500 pesos. No mames. Y dijo, pues, güey, suena súper fácil, güey. O sea, palomitas con chocolate, conejito. Y, güey, así de que Bruce las hizo, y no mames. Entonces, fue una, pura pelada de, de gustar platillos, y de, de reírnos de que Claudia Sheinbaum nunca volvió a ver a Xochitl Gang, güey. Porque Claudia Sheinbaum no voltea a la derecha, güey. Palabras suyas, güey. Sí, sí, sí. Sí vi el clip, sí vi el clip. Sí, sí, justo. Y seguido de un bingo. Y la otra, güey. ¡Ah, claro! Y la otra como un perrito, güey. Vóltame a ver, cabrón. Sí, sí, sí. ¡Qué feo, güey! La ley de... ¿Ves, güey? La, la, la mujer del hielo hizo, la, la aplicó la ley del hielo, güey. ¡Qué cabrón! Ahora sí, sacando la dama de hielo, güey. Vientos, vientos, pues. Este, y hicimos un bingo, y cada que hacíamos una línea, este, teníamos un... Este, como estábamos hablando de bombas atómicas, decíamos que Chavin tenía el atomic bong, este, entonces cada que hacíamos una línea... Bien, bien, yo te iba a decir, ¿y cómo, qué, qué tomaban si tú no tomas? Pues sí, unos bongazos, güey, órale. Sí, sí, cada línea teníamos, este, una... Unos pipazos. Sí, güey, y justo nos habían dado una... ...Huitzi color morado, güey. No mames, güey. ¡Atómico! ¡Se dice atómico! No mames. Sí, entonces... Legalización. ¡Qué loco, güey, qué chingón! Digo, a mí no me gusta, pero qué chingón. ¡Le encanta! Me gustaría... Güey, me gustaría que me gustara, güey, porque... Veo cómo le entran todos bien felices y yo digo, no, no, no puedo carnal. Sí, no, pues así que... ¡Estoy ansioso, de veras! O sea, sí, sí soy pro estupefacientes, pero controlados. Pero pues nada, no les entro, güey. Como me gustaría. Y este... ¿Qué más? Ah, pues ahorita el... Chisme del fin de semana estuvo bueno, güey. Porque... Sonny se puso mamón dos, tres meses después de que salió Helldivers. Y dijo, ah, quieren jugar jugadores de Steam. Pues regístrense con una cuenta de PlayStation Network para tener acceso, güey. Y pues los jugadores dijeron... ¿Qué? ¡Aplausos, güey! ¿Por qué crees que lo compré en Steam, cabrón? ¡No mames! Porque no tengo PlayStation o no sé, güey. O sea, hay países donde no venden PlayStation, ¿no? Ajá. Y ahí fue uno de los problemas grandes. Dices, güey, si en mi país no hay PlayStation, ¿para qué chingados quiero una cuenta de PlayStation? Y, güey... Para que se... Para que se pite mi formación, güey. Sí, sí, sí. Ya ves que soy el encantador. No, espérate. Y son... 177 países, en serio, donde no hay consolas de PlayStation. Desde Afganistán, Moldova... Tengo aquí la lista, está enorme, ¿no? Hasta Zimbabue. Entonces, todos esos... Todos esos habían comprado... Sí, hasta... Hell... Helldivers? Helldivers en Steam. En Egipto, güey. En... En varios. Entonces, este... Ajá. Y no sé, aparte, mismos jugadores japoneses que no tienen PlayStation 5. Porque dicen, güey, yo tengo mi compu para jugar lo que yo quiera. ¿Por qué me imponen un pinche PlayStation Network? ¿De quién es el juego? Es de... Arrujet Studios. Me parece que es un estudio de Sony. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tuvieron... Ah, ok. Es un estudio de Sony. Sí. Y... Pues son los que... Distribuyeron el juego y todo eso. Sí, es lo que yo también me quedé pensando hasta que ya me puse a investigar un poco. De... Qué chingados con estos güeyes. Pero bueno, después de eso, que duró una semana el... El cotorreo. Dijeron, ok, ok, ya entendimos. Ya dejamos el juego, este... Como es... Acceso libre. Y ya. Como que... O sea, sí, sí, sí. Este... Sony vio un mercado saturado. Y dijo, de aquí soy. Sí, 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 dijo. No, y se pusieron buenos los... O sea, ya ganó la democracia, güey. Ganaron los Hell Diamonds. Porque hicieron una mamada, ¿sabes qué? Hubieran hecho eso... De lanzamiento, nadie hubiera dicho nada. ¿Sabes? Porque... Claro. Lo trae el juego. Sí, porque ya venía por default. Sí. Por decir... Si juegas ahorita Overwatch en cualquier consola... Juego viejo de Blizzard... Te pide, sí, pero entra a tu cuenta de Blizzard, ¿no? De Battle.net. Sí. Y así ha sido siempre. Había varios juegos que te pedían hacer tu cuenta en EA.net. Sí, no sé. Como que... ¿Sabes? Tenías que hacer tu cuenta... Para poder jugar el juego. Sí, por decir... Ahorita que estaba jugando este... Baldur's Gate. Que pasó el... El buen PT me lo prestó. Y te dice... Sí, pero... Regístrate en... O sea, entra con la cuenta de la página, ¿no? Ajá. Que es... Hasta se me olvidó, güey. La Arian... La Arian Studios, güey. Entonces, para jugar necesitas tener ahí tu cuenta. Pero es... Día uno, güey. Y aquí fue... Pues, güey. O sea, llevamos dos meses jugando Helldivers sin pedos, güey. Entras a tu partida y te dicen... Sí, pero loguéate con una cuenta que no tienes. Wow, 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 wow. Ajá. Y dices... Oye, 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 oye. Y bueno, aparte, pues el... Ves que hay una saga de películas... ...basadas en una obra de ciencia ficción, Starship Troopers... Ajá. El director de la película dice... Güey, qué joya Helldivers, porque tiene muchos guiños a la... A la película, güey. Estás diciendo que el Starship Troopers... ¿Cómo se llama este...? ¿Poland Thierry? No. No sé, güey. Chavin sabe. Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. El joven, ajá. Este... ¿Es el mismo...? O sea, ¿tiene una película de eso? No. ¿Hell Divers? No, pero es como... No, lo que pasa es que Helldivers es sobre... ...marines contra bichos gigantes. Oh, genial. Entonces hay un chingo de guiños a Starship Troopers desde... ...creo que armas, bichos, o sea, como están organizados. Ajá. Entonces es este... Digamos que es como el paralelo, ¿no? De que... ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Este... Guiño. Guiño. Es como cuando jugabas Fortnite y te encontrabas este... Son los... ...huevos de Pascua. Ajá. Eso mero. Ándale, como cuando jugabas Fortnite y te encontrabas este... ...en la cocina, en la lechita de Blurway. De Coffee and TV. ¿Te acuerdas? Ese videíto. Sí. En todas las cocinas de Fortnite había esa cajita de leche. Treinta y seis años. Por supuesto que me voy a acordar de la lechita. Pues ahí estaba en Fortnite, en todas las cocinas. Sí. Este... Y así detalles, detalles padrísimos. Sí, ¿no? De que entras a una casa y hay un postre de Rocket League. Orale, güey. Estoy viendo aquí un... Cambiando de tema un poco. Un clip de un parche de Baldur's Gate, donde dos protagonistas se están besando. Y en mi historia, una mató a la otra, güey. Qué tremendos juegos. Pero sí, ese es el chisme de Helldivers 2. Y, pues, está en Steam. Aparte, ve. La versión de Steam cuesta 700 pesos. Y si quieres el pack completo, mil. ¿No? En consola, pues, sube más el precio. Y, pues, güey. Si ya estaba bien, ¿para qué hacen eso? Porque tiene una comunidad muy cabrona Helldivers 2, güey. Pues, probablemente porque... PlayStation quiso sacar ventaja. Sí, sí. Se quiso ver... De... De la fanbase, ¿no? Que había. Igual no tomó en cuenta muchos factos. Igual sí, igual no. Pero... Tal vez no dimensionó... El backlash que iba a tener. Ve, pero eso es hacerle caso a la comunidad, güey. ¿Qué duró ese problema? Una semana, güey. ¿No? En Pokémon GO han hecho cambios horribles. Y esos güeyes ni de pedo le hacen caso a su comunidad, güey. Este es mi juego. Si no te gusta, vete. Ajá. Exacto. Sí, cambiaron a los personajes bien... Y por unos muy... Pues, menos trabajados, güey. Y así de... Bah. O sea, la idea era mejorar, güey. No hacerlos más culeros. Y, pues, a cada rato le suben el precio a todas sus cositas, güey. Así de, güey. No mames, güey. Pero, bueno. Es lo que ha habido mucho rumor de Nintendo Switch. Que ya es así de... Ya, mejor nos esperamos hasta que Nintendo ya haga un... Un evento, no un anuncio. Porque ahorita sí. Ya hubo un registro, güey. Un documento oficial. Y así, güey. Dice lo mismo, güey. Ajá, 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 ajá. Eso ya lo vi. La están retrasando tanto que cuando salga ya... Va a ser como algo... Algo no tan novedoso, güey. No, no. No sé, güey. Dices. No, siempre son novedosos, güey. Pero... Pero ya, güey. Ya quiero jugar... Ya quiero jugarlo, güey. Sí, güey. La verdad, sí. Y... Pues ya, nada más. Creo que es... Es todo. Tenía otra cosa que... Que comentar, pero se me olvidó. Yo te los puedo recordar si no tienes problema. Dale, dale. El primero. Ya dale. El escándalo de Stellar Blade. Ah. El juego de la muchachota. La muchachona. A ver... Sí, resulta que... Les pongo en contexto. De acuerdo a muchas imágenes promocionales del juego. Pues verán que... Los trajes sugestivos. Y el modelo físicamente o anatómicamente correcto del personaje. Fue uno de los puntos de venta más... Más fuertes, ¿no? Tampoco. Sí, ¿no? Que no, ¿verdad? No me digan. No me lo... Nunca lo vi venir. O sea, de que quien no conozca el juego... Este... O sea, nada más de que... Googlealo. Nada más que no lo googlees, ya estás trabajando. Existe. Ajá. No pay for work. Ponle SFW. Sí, yo vi un güey y dice... Yo no tengo problema. O sea, si me gusta todo eso. Pero sí, como que... Que me vean jugando eso. Alguien sin contexto. Y ayer me pasó porque yo estaba jugando este... Tengo que ahorita estoy con el Baldur's Gate. Y ahí puedes estar con los monos encuerados si quieres. O sea, de plano. Ajá, sí, sí. Pero bueno, tenía personajes así como... En ropa interior, ¿no? Y entra mi señora. Y no me dijo nada, pero dijo... ¿Qué pensarán? Sí. O sea, sin contexto dices... Güey, ¿por qué estás jugando con muñecos encuerados? Ajá. Oye, a tu muñequito le falta ropa. Es que no he encontrado una armadura chida. Pues así mejor. Así se ve mejor. Dices... Dices... Ah, es cierto, es cierto. Sí, así se ve mejor, güey. Qué vaciado, güey. Pero pues sí, están muy... Dejas de sugestivos, güey. Las físicas del juego. Esas sí están un poco exageradas en Hellblade. En este... Estelar Blade, perdón. Ya cambié el juego, güey. Está pensando en sus waifus. El míster está categorizando waifus. No, ahorita estoy viendo que ya salió calificación de Hades 2 y te pusieron 9 los de la prensa, güey. La prensa. Y es que Hades, pues sí, juegazo, güey. Ahí es. Ajá. Este... Ajá, pero continúa con Stellar Blade. Ah, sí, pues bueno, resulta que pues el juego, en su versión 1.0, pues mantenía pues este modelo y estos personajes, y pues al personaje tal como lo habíamos visto pues en los promocionales de prensa. Sin embargo, en el lanzamiento del juego, pues como cualquier juego de nuestros tiempos, pues requiere un parchezote, ¿no? El famoso parche de inicio, güey. Donde por más que testean el juego, hay un bug o un detalle que dicen, oh oh. Con todos los juegos chafas, ¿no? Porque ya... No, güey, no, no, no. Ah, no, sí, sí, a Zelda. Zelda no ha sido retocado, solo que sí tenía un bug muy cabrón que te hacía... Sí, ¿no? Como el de las cosas que podías duplicar. Bien cabrón, güey. Y estaba chido, porque sí decías, eh, tengo esta mamada infinita, ¿no? Ajá, sí, 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 de que ya tengo... Ya salió el glitch. Sí, por lo menos decías, ya tengo recursos infinitos, bueno, no infinitos, ¿no? Pero ya tengo recursos para comprar cualquier pendejada, güey. Sí. Y este... Y lo quitaron, pero pues no... Por eso ya a Zelda no le han metido más mano, güey. Y eso es cuando... Nintendo diciéndole a todos, así se hace mi tibio. Ajá, ajá, ajá. Y sí, de Stellar Blade, su parche fue taparle escotes. Tapar escotes. Sí. Sí, entonces la situación fue que para taparle los escotes, pues la gente se dio cuenta que las versiones físicas... Venían sin parche. Entonces, pues se hizo un mercado especulativo de las versiones físicas, claramente. No. Y eso, pues provocó, pues todo un discurso o opiniones en Twitter. De, pues, falso, este... Falsa publicidad. Falsa, sí. De hecho, hay una demanda contra Sony por falsa publicidad. Por esas cosas. Y, pues bueno, muchos medios al reportar la noticia, lo hacían ofendiendo a las personas que querían... Pues más, escote, ¿no? Pues es que sí. Llamándolo. Si ya te ofrecieron así el producto, pues dices, güey, no me engañes. Lo compré por eso. Muchos, ¿no? No todos. Sí, pues bueno, pues esa ha sido el escándalo de Stellar Blade. Y, pues bueno, se ha convertido todavía en una... Se volvió, se regresó, pues, al tema de siempre, ¿no? La conservación, la idea de que... Güey, había unos que... Tú lo ves mal, tú eres el que tiene problemas, güey. Tú eres el que lo sexualiza, güey. Y también, si no te gusta, pues no lo consumas y ya, güey. Es por decir... Va a salir una película que no me interesa, pues no la voy a ver, güey. Si deseo. No voy a hablar ni bien ni mal de ella, güey. No es mía, se acabó. Pero no, güey, a la gente le gusta hacerla de pedo, güey. Sí, que se siente como marketing así creado para aumentar las ventas. Porque justamente cuando sucedió esta noticia, tú, Mister, dijiste que en Baldur's Gate, pues como tus personajes pueden ir literalmente desnudos, pues entonces, ¿cuál era el problema, no? Pues sí, si quieres ahí no tener nada toda la partida, puedes andar así con tus cosas al aire, ¿no? Y nadie se quejó cuando salió eso. Nadie, de ahí no escuché ni una queja y ya tiene como... ya va a ser el año. No, de hecho, sí. O sea, como que sí causó tantito revuelo de que... A mí, ¿sabes qué me pasó, güey? Que vendí cosas, vendí ropa, vendí para tener oro en el juego. Ajá. Y pues ya había vendido la ropa de varios personajes. Salgo del menú, todos encuerados, ¿no? Pues es esto, ajá, como que... ¿Qué pasó? Pues nada más reinicié la partida, ¿no? Así como... Como que sí, se hizo medio tantito viral. No, lo que se hizo viral es que... Streamers hacían las reacciones, güey. Ajá, sí, como de sorpresa, güey. ¡Ah, no mames! Ajá, sí. ¡Un pene! Ajá, no, yo creo que lo más polémico o que pudo haber sido así es que podrías tener relaciones más de interespecie, sino con animales también, ¿no? No he llegado a esa parte, pero digo, ¿dónde está, güey? ¿Dónde me chingo a un oso? Sí. Quiero... Quiero vivir la experiencia, Valduzgate. No, pues sí, que mira que qué... Qué desmarle ha sido, ¿no? Sí, está, está, cabrón. Este... Y pues bueno, pasando a otra noticia sobre actualizaciones, pues Fallout sigue robándose el corazón de mucha gente y parece ser que Fallout 4 tiene millones de personas jugando, ¿no? Ah, sí, pero hubo pedo porque ya habían anunciado una actualización y pues salió mal, borró mods, salió con errores, un desmadre, güey. ¿Por qué? Pues es que fue una actualización masiva de un juego de hace... No mames, como siete años. No sé de cuándo es Fallout 4, güey. Entonces quisieron, pues sí, darle su upgrade para nuevas generaciones. Pero tuvo muchos problemas, güey. Dice Fallout 4, tiene nueve años, cabrón. O sea, actualizaron un juego de nueve años. Lo que muchos hacen más que actualizar es, ¿sabes qué? Voy a hacer una revisión o un port, uno nuevo. Como lo que hizo Bioshock, ¿sabes? Que dijo, ahí está el original y ahí está el remaster, güey. Claro. Sí, entonces algo ahí les... Pues les cagoteo todo. No sé, a lo mejor lo que yo me imagino es que había ports o mods que no eran compatibles con la versión nueva y por eso les marcaba errores o no les salían sus cosas, o no sé. Sí, si igual no mal recuerdo la noticia, es que... Ya como es un juego con bastantes años, pues la comunidad al tener ya mods en donde mejoraron las texturas, mejoran el gameplay, mejoran... O sea, han hecho como del juego para ellos. La actualización lo que hizo fue provocar como problemas de compatibilidad con todas estas cosas que ya venían... Pues creando la comunidad desde hace muchos años, ¿no? Sí. Y pues bueno, provocó, como siempre, que las antorchas se prendieran en Twitter. Es que, ajá, es lo mismo, son juegos que te permiten hacer cosas, ¿no? Claro. Crear. Entonces, si eres un jugador que es tu juego base, pues yo diría que nuestro juego base es Fortnite, ¿no? Donde estamos ya... Bien o mal, llevamos como cuatro años jugando esa madre, güey. Y que un día entraras y te digan, ¿sabes qué? Ya no tienes la mitad de tu locker por una actualización, güey. Y pues la gente dice, oye, oye, oye. Ah, pues no nos pasó cuando ya no podemos jugar en creativo con algunos skins. No mames, no me acuerdo, güey. Sí, que por ejemplo, yo ya no puedo jugar con Lara Croft en creativo. ¿Por qué? Porque tiene pistolas. Ah, no, fue el modo safety de para niños, güey. No sé si sigue así. Ah, sí, de hecho. Sí, güey. Sí, ya, es que, ajá, todos tus skins ahora traen clasificación. Sí. Sí, pero eso es como para el modo para niños, ¿no? Pero no, creo que tienes que activarlo así como... Por decir, creo que la cuenta de becas está censurada. Porque es de niño. Creo que sí hay varias skins que nada más puedes usar como que... En Battle Royale, y en no sé qué, ya sabes, como que en... Bueno, pero sí es algo similar, sí. Que te dicen... Pues que te cambian tus cosas, ¿no? Como cuando cambiaron a Jules, que es una de las skins que más usaba. Que su versión normal es un poco morena. Y sacaron su versión playa un poco con la piel más clara. La gente, oye, como que la piel de la versión playa es más clara que la otra, ¿no? ¿Por qué me aclaran a mis personajes? Entonces ya la pusieron este... Pues porque era la negrita cucurumbe, cabrón. Y ya le pusieron su piel morena a la versión playa. Ya sí, yo la compré porque a mí me gusta el mulato. No, o sea, lo que pasó es que la vendieron blanca cuando era morena, güey. La negrita, pues güey, porque era de la playa, dices, ¿no? Pero por eso la de playa era blanca, güey. Por eso, güey, porque la negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas solas podían su piel blanquear, güey. Y bueno. Dijeron, no te gustó el cambio, te regresamos tus pavos. La negrita cucurumbe. Tienes que cantarlo. Sí, no mames. Pasa. Y pues bueno, en otras noticias, que creo que solo el único afectado soy yo, Paper Mario The Thousand Year Door sale este mayo, es el lanzamiento de este mes para la Nintendo Switch, y dentro de los ports, el juego, pues bueno, has recibido ya prensa, y el juego corre a 30 cuartos por segundo, a diferencia del original, que corre a 60, ¿no? Entonces. Perdón, güey. Estoy pensando en que, ¿cómo les dicen a los Marios, güey, de cariño? Mayo. Estamos en Mayo. Entonces, como es Paper Mario, pues ya es como, ¡Majito! ¡Ah! ¡Ah! Güey, qué mejor que salir en Mayo, en su mes. ¡Ándale! En su mero mes. En su mes latino. Bienvenidos a, ¡Ah! Sí, es cierto, Mario. ¡Majito! El marzo es como aquel, ¿sabes? El de Mario Day. ¡Mario Day! Es el Mayito. ¡Wow! ¡Qué locura, Mano! ¡Qué locura, Mano! Sí, y pues bueno, otro, hablando de, regresando al primer chiste, que teníamos en este podcast, que fue la leche. Hablando de leche, Homelander comienza su recorrido hacia Mortal Kombat 1. Uf, aquí apenas estuvieron varios del cast el fin de semana aquí en Ciudad de México. Que fue la CCXP. ¡Ándale! Me encontré, le comenté a Chava que me encontré a unos, a unas personas caminando, o sea, como que a un papá y a su hija, güey, que venían caminando por la, así, aquí ya, por la casa, güey. El papá venía ahí desfrazado de Darth Vader, y este, ya se había quitado el casco, y en el casco traía papitas y sodas, y como que, todo el stash para, ya sabes, de regreso. Sí, sí. Y, y, y traía una hija, güey, con su capita, este, igual así como si fuera, no sé, parte de Star Wars, güey, con su pollerita de Star Wars, que decía así en las letras. Decía, no mames, dije, güey, qué chido sus disfraces, güey. Sí. Y ya. Entonces, este, sí, resulta que también habían ido a la, este, a la, a la show. Qué chingón. Qué loco, ¿no? Qué, qué hicieron en este 4 de mayo, que fue la día, la, la día de Star Wars. Jugar Fortnite. Jugar Fortnite con, 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 con unos, con unos Stormtroopers, dos partidas, y ya. Así. Y ya. Este, no, eh, pues, sí, sí es día como para echarse algo de Star Wars. Yo recomendaría, mandaloriano, güey. Mira, no tienes que tener todo el contexto de Star Wars, y es una serie tremenda, güey. Porque yo creo que si eres joven, y te dicen Star Wars, y te dicen qué es, dices, ay, no, güey. Es un chingo, güey. Pero por decir, yo le decía a Beca, vamos a ver Star Wars, y decía, nada manches, qué hueva, güey. Pero empezamos a ver mandaloriano, y tiene un gancho para que los niños le entren, güey. Y es, el bebé Yoda, grogo. Tiene un gancho. Sí. El, el, el peluche ese. Sí, fue, fue la que, como que en su momento la atrapó, dijo, ah, está chido ese monito. Y yo, chido, chidísimo. Y este, y pues ya, ¿no? Ya, ya le entró a Star Wars por, por grogo. Sí, güey, verdad, sí. Qué digo, sí, está, al momento la, tercera temporada de mandaloriano, estuvo cabrona, güey. No la mencionamos aquí, porque también, como que cubrir todo sin dedicarse a ser un medio que dependa, pues que se sostenga, pues está cabrón. Hay que hacer actividades de adulto ordinario. Y qué hueva. Unos amigos tienen un podcast de, del mandaloriano, que se llama el Fandalorian. Uf, sígan los, no los topo, pero sígan los, tiene, Tiene un buen nombre. Ja, ja, sí, sí, ¿no? Tiene un buen nombre. Sí, es de hecho ahorita los voy a buscar, a ver. Este, y pues ya, güey, no, nada más. De juegos, estuve jugando el fin de semana Sally Face con Becca. Me eché dos capítulos y está bueno. Les decía, es como cuando yo le recomiendo una película a mi papá que dice, oye, sí estuvo buena. Ella me dijo, juega este juego y sí, está bueno. ¿A poco fue recomendación de ella? Sí. Bien, pues. Sí, está, está interesante, güey. Son cinco capítulos, jugamos dos. Y, pues, nada, síganos en Twitch, que ahí estamos, este, echando el gameplay de repente. Todos, ¿no? También aquí el Papi Punk, el Salcamar, el 8-Bit Mister. Y, pues, padrísimo, eso y Valdus Gate, que sí, ha estado, ha estado interesante. Y lo de siempre, ¿no? El Fortnite, que no falte el Fortnite. Sí, sí, un poquito de Fortnite, como dos partidas al final de la noche. Dos, tres partidas. Vámonos. Sí, buscar la, la victoria. Royal. Sí, sí. Que les quedan exactamente 20 días para que termine la temporada y llegara a nivel 100. No, como 150 para reclamar todas las recompensas, güey. Y, pues, chido. Entonces, tuvimos el CCXP. Mucha gente se la pasó poca madre. Chido a los que fueron. Viendo fotos y videos. Muchos le tiraban hate. Y, pues, se ve que estuvo cabrón, güey. ¿Le tiraban hate? Sí, pero muchos dicen, han de ser como gente de la mole, que, que decían. Porque había cuentas así como de Twitter o de Facebook. Diciendo, y muchos dicen, no mames, todos los que le tiraban hate, miren cómo estuvo, güey. Y la verdad sí se ve cabrón, güey. Buena organización. Y buen cotorreo, güey. Me parece que es un evento que se hacía en Brasil, ¿no? Creo que sí. Entonces, es la primera vez que lo hacen en México. Entonces, le fue chingón. Y, pues, nada. A ver si hay otra edición. Y, pues, se arma el cotorreo, güey. Me gusta, me gusta. ¿Algo más que quieran agregar o comentar? ¿No? Ah, bueno, pues, ya estuve, ya estuve jugando también un poquito de Link's Awakening. Todavía ahí sigo grindiándole para acabarlo. Yo estoy en el castillo, en el castillo 8. En eso, en el calabozo número 8. Órale, ¿y cuántos son? Ocho, creo. Y, este, o sea, ocho y después ya ha de haber como otros dos más como boss fights o algo así. Ah, ya, ajá. Ajá, como que estoy a punto de ya, este, desbloquear algo. Y, aquí hay una noticia que emputa, güey. Activision reportó que descartaron el desarrollo de Tony Hawk 3 y 4 por hacer más Carlos Dutti. O sea, no es como que Tony Hawk no pueda juntar a un grupo de programadores y hacerlo independiente, güey. Nah, pero ese, güey, nada más es el nombre, güey. Ajá, exacto. A mí denme dinero y hagan lo que quieran. Mira, si se arma el GoFundMe, güey. Ah, sí, sin pedos. O sea, seguro van a sacar una joyita, güey. Así, este, con mucho amor, güey. También, si quieres Tony Hawk, nada más es aquí la gente que queríamos como que el 3, ¿no? El DLC del 3. ¿Por qué vas a sacar uno y dos? Yo compré Tony Hawk American Nightmare para el Gamecube. Ah, pero bien feo, güey. Está bien chido, cállate tu hocico. No, mames. No mames. Está bien chido. Es el que ya es como Jackass, ¿no? Ah, no. No, había ya un Tony Hawk bien raro, güey. No sé cuál era, pero era de otra consola. Ya era de los más actuales, güey. Sí, no es... ¿Con el Play 2? Ah, hicieron algo así, tipo ya... Con eventitos de Jackass y... Ay, no. Sí. Se supone que American Wasteland fue el último juego que hizo Neversoft. ¡Uf! Es el último. Ajá. No mames, ya es en Gamecube, güey. Sí, ya es en Gamecube. A ver, a lo mejor es otro porque el que yo te digo es así de no manches, güey. Lo que tú dices es como uno que es mundo abierto, güey. Ajá, güey. Y ya te podías caer de la tabla y bajarte de la tabla y caminar, güey. Sí, 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 sí. Y ya era Tony Hawk 8, güey. Con Van Margera, güey, y gente así, güey. O sin Van Margera, güey. O sea, creo que estás hablando del Tony Hawk 8, güey. Ocho. El PlayStation 2, güey. Pues podría ser. De que ya ni se llamaba Tony Hawk 8, ya era The Hawk. Ah, ¿cuál dijiste? No, creo que se llamaba Underground, güey. Ya, no, yo jugué American Wasteland. Yo compré American Wasteland. Ah, ya. No. Y es que sabes que nos rompió, güey. Nosotros estábamos bien felices con Tony Hawk en sus años dorados. Ajá. Pues ves que lo jugabas y tenías videos, güey. No sé, terminabas la carrera con Steve Caballero. Ajá. Vails, ¿no? Las caídas, sí. Ajá, sí. No, el que te digo es Underground, güey. Que ya era una cosa grande, fauto, rara. No tan chida, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí lo llegué a jugar. ¿De qué es esto, güey? Sí, no te lo presté, pero lo tengo. Ajá. Sí, no. Este... Y pues nada, güey. Qué bonito. Y pues sí, güey. Si quieres el 1 y el 2, pues estuvieron bien chingón. Lo sacaron hace como 4 o 5 años, güey. ¿Qué hay? Ah, no. El que tengo es el 8, perdón. Sí es el 8. El 8. Tony Hawk B8. Al PlayStation 2. Y el 3, ¿no? Que es el clásico, ¿no? Que te presté. Sí. Mira, todavía tengo instalado el 1 y el 2 después de no sé cuánto tiempo, güey. Qué loco. Ahí tengo un gameplay aquí en Google Cave, entonces, este... Chale, si oye ruidos es porque lo abrí sin querer. Me encanta ese sonido porque es así de que tú estás en tu casa aquí tratando de que tus papás no vean que estás jugando. Y de pronto el puto juego... Sí, güey. Así, para que toda la casa se entere. Pregúntale a Fortnite, que ya está apenas hasta la actualización más reciente. Ya nerfearon el intro, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. No, pero... Siempre la primera vez que entras te ponen el pinche intro a huevo, ¿no? O sea, sí, pero está nerfeado. O sea, ya no... Ya no entra... ¡Pam! ¡No manches, qué padrísimo se ve, güey! Sí, sí, se oye, se oye. Ya, ya. ¡Padrísimo! No, les voy a mandar un screenshot para que digan... ¡Ah, no mames, sí es cierto, güey! ¿Cuál abriste? El 1 y el 2. El remake del 1 y el 2, güey. Ahí está. Abriste... ¿Esto es Tony Hawk? Sí, güey. No mames, que esto es Tony Hawk. Sí, güey, está verdísimo, güey. Güey. Sí, güey. Al rato, una... Una sesión. ¿Qué onda con el... ¿Qué onda con el... Este... El control que era una patineta. Ah, sí, no mames, un amigo lo tenía y este... Y se cayó y se murió. Lo jugamos... No digas que le dio en su madre. No, lo terminó vendiendo, güey. O no sé si todavía lo tenía, no sé. Pero... Güey, eres nivel 25, güey. Qué loco. Sí. Sí lo has jugado. No, lo jugué, lo acabé. No desbloqué todo. Me falta el alien y el policía, güey. Está bien padre la calaca, güey. Sí, güey, es la de Pogo el Peralta, güey. ¡Oh, no mames! Si es cierto, cabrón. Sí. Qué pendejo, güey. Está hermosa, güey. No, lo había visto. ¡Oh! Sí, güey. Güey, claro. Sí, pues crecimos con esas madres, güey. Cómo no nos van a mamar, cabrón. Guilty, guilty as charged, güey. Sí. Les dejo ahí el video de cuando salió el juego que lo estuvimos jugando. Hace tres años, güey. No mames, sí se ve chido, güey. Ve, tres años que lo tengo instalado y no se ha actualizado, güey. Qué chingón. Porque así ahorita no más lo abrí y corrió, güey. Dije, no mames. No se ha actualizado, güey. Así de que no le han metido mano. Y está perfecto, güey. De que, pues sí, ya. Así deberían de ser todos los juegos. Pero bueno, de repente. Ay, no hay actualización para tu juego. ¿Cómo estás a hacerlo? Ay, puta madre. No, quiero jugar ya. Ajá. A mí me gustaba mucho la edición física para PlayStation que traía la patineta, güey. Traía una build house, güey. No mames. Sí, como para tenerla ahí en tu set up. En tu pared. Sí, no, en tu cuarto, en tu oficina, en tu sala, güey. Donde quieras. Ajá. Sí, sí, me gusta mucho. Tenía un, bueno, tengo un primo que le decía de chiquito a... A Tony Hawk, le decía Tommy Hanks. El Tomahax. El Tommy, no, Tommy Hanks, güey. Sí, güey. Está cabrón, güey. Antonio Alcón, patina mogollón. Patina mogollón. Así sería él. En español. La versión española. No, hay un meme que dice ese texto, güey. Por eso me acordé, güey. Antonio Alcón, patina mogollón. Pues un gustazo, mis tibios. Espero verlos en la noche. Una sesión de Fortnite, aunque sea. Jóvenes, ahí andamos. Que se arne. Chido, Gullifelas, por escucharnos hasta aquí. Otra vez. Un gustazo. Otra vez, una hora. Ay, está temblando. Ah, sí, soy yo. No, soy ese. Bueno, amigos, tengan una excelente noche. Gracias por escucharnos. Que sigan video jugando y viendo hartas cosas. Sí, este. También he estado viendo unos animes y cosas, pero ya. Hablaremos de ello en el próximo Club de Gordos. Que ven películas de terror. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.